Me puse a actualizar el canal de YouTube y miren quedó bastante cool, ya puse nuevo tráiler, este video reciente me gustó mucho el de Pablo Escobar, subí videos recientes, videos que te recomiendo, viejos y nuevos e interesantes, después metí sección de videos de comida de Luis y el Gordillo porque les gustan mucho, la verdad son muy divertidos, en general les va bien, luego subidas populares del canal, luego videos que considero extraordinarios, que son en sitios que poca gente ha visitado, tenemos aquí Chernobyl, Fukushima, el templo de las ratas, cárcel, videos así de ese estilo, y luego puse dos viajes recientes, Colombia, luego puse Pakistán y al final unos mini documentales de todo tipo que considero interesantes, miren acá está el bosque de los suicidios, el de modificación corporal, sí, documentalillos que en general están interesantes por si quieren ir a darse una bolsita al canal. Oigan y es que en Memen, ahorita que pues estuve un rato scrolleando el canal para actualizar todo, sí me trae un tiempito, sí me puse a pensar que hay videos bien cool ahí, de verdad es contenido que me gusta, me gusta mucho. Y creo que indagar de esta manera motiva para hacer más travesías bien cool, que por cierto ya estoy planeando el próximo gran viaje, ok, va a ser, va a ser lejano, va a estar cool, va a estar bello, conmovedor, ligeramente arriesgado.